La sensación hoy no puede ser otra que de alegría, de alegría, de satisfacción, en mi caso personal, porque como ya me decías, le hemos dedicado mucho tiempo, pero también de alegría porque un sueño que trasciende al sector, porque esto es una realidad, un sueño que empezó con el escribano Malaquina, que se fue prendiendo poco a poco y que desde la Interimaza Tortícola le hemos dedicado mucho tiempo. Esto nace de los productores, siempre fuimos muy claros en eso. El edificio, el que todos conocemos, que visualmente es muy bonito, y acá hay que decirlo, los estudiantes de diseño integrado de la facultad han hecho un trabajo muy bueno. Yo me acuerdo de la primera reunión cuando nosotros dijimos que queremos que esto sea mucho más que un galpón, porque va a ser la imagen de uno de los ingresos a salto, pero va a ser la imagen de la horticultura del departamento. No queremos el galpón tradicional con montones de cajones tirado todo en la vuelta, queremos una imagen distinta, pero bueno, eso puede quedar muy lindo visualmente, pero si los productores no tienen su compromiso de participar, no pierde totalmente el sentido. Y ahí nosotros hemos encontrado desde los productores, desde el más pequeño al más grande, el total compromiso de participar y las ganas de acompañar este proceso. Aquí le voy a poner en contexto, ¿cómo será en cuanto al formato de trabajo? ¿Cómo será la estructura de la construcción? Bueno, acá hay una parte que es constructiva, que va a arrancar el 26 de agosto. La empresa va a empezar con su movimiento de tierra y tiene un año y seis meses, en un principio para completar su obra. Ellos estipulan que si acá hay un tema climático, que también juega en cuanto a las construcciones, que ellos estiman que si el clima juega relativamente a favor, lo podrían estar terminando antes de tiempo. Pero nosotros decimos que nuestro sueño, nuestro anhelo es que en el 2022, cuando la producción de salto empieza a ser fuerte, que son los meses de abril-mayo, estemos para inaugurar y para abrir nuestras puertas.